Este es el Connecting Europe Express. Es un tren especial creado en el marco del Año Europeo del Ferrocarril de 2021. Partió desde Lisboa este jueves y llegará a París el 7 de octubre, pasando por 26 países y haciendo más de 20.000 kilómetros. Con esta iniciativa, la Comisión Europea quiere promover los beneficios del ferrocarril. Estamos muy contentos de lanzar el programa europeo Connecting Europe Express. Que para nosotros va a ser un objeto de estudio, un espacio de debate para juntar organizaciones, ciudadanos, autoridades regionales y locales y así conversar sobre el tren y el papel del ferrocarril en nuestras vidas. A pesar del optimismo por un tren europeo, todavía hay demasiados obstáculos técnicos para el transporte ferroviario transfronterizo. Sabemos que hay problemas de interoperabilidad transfronteriza. Sabemos que tenemos tres anchos de vía en Europa. Por eso, por ejemplo, nuestro tren es en realidad tres trenes. Sabemos que un cuarto paquete ferroviario es nuestro conjunto de normas técnicas y comerciales que aún no se han aplicado. En la rueda de prensa de inauguración del tren, el ministro portugués de Infraestructuras y Vivienda subrayó que Portugal solo puede migrar al ancho de banda europeo cuando los españoles hagan lo mismo. El problema de la interoperabilidad dentro de la Unión Europea queda al descubierto con el uso de tres trenes para realizar este recorrido por Europa sobre railes. Habrá un tren entre Lisboa, Madrid y Endaya, otro que hará la mayor parte del recorrido por Europa central y otro por los países bálticos.